¡Arriba Guari y sus 16 distritos! ¡Todos marcamos los corazones de Somos Perú! Provincia de Guari, tierra milenaria De grandes culturas de nuestra historia Provincia de Guari, tierra milenaria De grandes culturas de nuestra historia Lindas mujeres como un flor de huagancón Que adornan sus calles con su hermosura Bailan y gozan hasta el amanecer Anunciando las fiestas patronales Virgen del Rosario, mamá guarina Derrama tu bendición a tus hijos Para el progreso de tu pueblo Ocho de octubre, fiesta tradicional Mamá guarina, santa milagrosa Ocho de octubre, fiesta tradicional Mamá guarina, santa milagrosa Sus cuatro barrios te rinden homenaje San Bartolomé, San Juan y el Milagro Parrio del Campe, cumple sus funciones Para adorarte, Virgen del Rosario Hijos guarinos orgullosos Bailaremos, gozaremos En esta fiesta tradicional Tengo homenaje a mamá guarina Mamá guarina, patrona del pueblo Guarín del pueblo de Guarín Con cariño para mis amigos de la provincia de Guarín Jaime Carillo, Ronald Valle Julio César, chocolate Artemio y Rómulo Verdejara Baila, baila, baila Ají, 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 ají Ají, 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 ají Como pica Rocotito Es momento de decir Guari, Pavarinos y sus distritos Muchas gracias Arriba Guari Y sus 16 distritos Todos marcamos los corazones de Somos Perú Génztre Todos UPS Vagón